¡Ay, a qué rego! Estamos aquí con un nuevo video y el día de hoy vamos a hablar acerca de... Las excusas Las excusas, ¿qué son las excusas? Las excusas son esas que siempre utilizamos cuando no entregamos algo Cuando entregamos la tarea, o no hacemos algo bien, o esa expectativa que tenemos así Siempre tenemos una excusa Y es diario Pero debemos sacar excusa para todo Y un ejemplo de eso es cuando te están llamando, hable y hable y hable Y esa que te está dando es tu mamá Y nunca le contestas Y ya cuando llegas a la casa, le tienes que inventar una excusa para decirle por qué no le contestaste ¿A que son de mi celular, güey? ¿Quién es? Ay, es mi mamá Siempre me está marcando Ya llevan 10 llamadas perdidas de mi mamá Ah, bueno, ya A mi casa le mento una excusa de que por qué no contesté Estamos en la fiesta, ¿no? Vamos a seguir divirtiendo Eh, 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 eh 3 y 28 de la madrugada Hola mamá, ¿cómo estás? Hola, quiero No, 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 no Eh, te estuve marcando 10 veces y ni una me contestaste ¿Qué me tienes que explicar, eh? No, ¿qué crees mamá? Que no te puede contestar Es que mi celular no tenía pila, mira No tiene pila hasta el cielo, ¿no? Y no había cargador Este, no había cargador en la fiesta Por eso, este, no, este, no te puede contestar Pero bueno, ya estoy aquí Sano y salvo Con la bendición de Dios Qué bueno que siempre me proteja De nuestro Dios Sí mamá, siempre, este, no, no te puede contestar No, no es por eso Y otro de los escenarios más comunes para hacer excusas Es la escuela Cuando dejan una tarea o un proyecto que no entregaste de hace una semana Que te dejaron Pues siempre llega la excusa Y es algo así Bueno alumnos Vamos a realizar tarea Eh, Pedrito Pásame tu tarea, por favor A dejarse una semana No, ¿qué crees profesor? No, no No la traje porque Pues le voy a explicar Qué pasó Es que estaba la señora del aseo Es que llevaba una señora a mi casa siempre Y Pues ahí tenía la Pues en la tarea La tenía bien hechecita Bien bonita Así como de Harvard De la NASA Bien, bien diseñadita, ¿no? Este, bien presentable Bien rosadito Todo, todo bien bonito Este, nada de Wikipedia Eso sí Este, todo bien Bueno El asunto es que Semanas después Fundió ese papel O no, la tarea Muchos meses después Dije, no, mi tarea tan bonita que me había quedado El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo A ver, si estaba en el recogedor ¿Por qué no la recogiste? Profesor Como le digo Es que si le hubiera dicho Que Este, señora ¿Me puede dar mi Esa cosa? O mi tarea Este, no Pues me avienta todo ¿Qué es el quehacer tú? Es que estoy nervioso Por eso hablo así, maestro Es que, imagínese No, le digo Y me agarra chanclazos Es que al final me agarra chanclazos siempre Como siempre ando haciendo desmadres en la casa Sé que no es mi mamá Pero, pues Ya sabes Yo soy bien desmadros Pero bueno Ya este Mañana se la entrego Bueno Esta es solo una tarea Ahora imagínate que te dejaron un proyecto Que ese sí valía toda tu calificación Imagínate las cosas que le tienes que hacer Bueno, ya revisamos tarea Ahora vamos a revisar proyectos Pedrito, otra vez Para hacerle tu proyecto No, qué querido, profesor Ahora sí le voy a explicar todo Hoy Sufrí Sí, sufrí de asalto Hoy sí Sufrí un asalto Este, no Es que hace Ya estoy harto de esta delincuencia Harto, profesor Es que traía mi proyecto Bien bonito Bien presentable Ya para entregarlo Y sacar la mejor calificación Pero No, profesor Hoy Estoy víctima del asalto Es que se subieron al camión Y pues Tuve que darles mi proyecto Más preciado Yo Sufrí por no entregarles el proyecto Cuando me lo quitaron Dije No ¿Por qué me he quitado mi proyecto? Profesor Fue lo más duro que he vivido Que me hayan quitado ese proyecto Tan importante De su materia Así que profesor No tuve más de miedo Que darle el proyecto Y pues ¿Qué hacía? Imagínate Talla la pistola Y de eso Y pues ¿Cómo? Mira las hijas de su pinzo Hoy Tiene todo lo que tenga Bueno Sí, sí Descarga todo su pinzo Hoy A ver Tiene todo lo que tenga Celulares Todo Por favor Ya, ya, ya Toma Mi proyecto Te lo doy todo Pero ya No me hagas nada Ahí te lo doy Te alegro una excusa Al profesor ¿Estás seguro de que me quieras Tu proyecto? ¿No te sirve para tu calificación? Sí, güey Ya, tómalo Ya No, no Pero bueno Te salvaste de papel mundial Te salvaste Y nos vemos Hasta la próxima Bueno Y otros que también Hacen muchas excusas Son los papás Ellos te cumplieron Con darte un iPhone Y eso Y a la mera hora Jamás te lo dieron Y siempre te salen Con una excusa Oye Papi Mamá Oigan Estoy a arreglar Mañana mi iPhone Es que Me prometieron Que me lo iban a comprar Ay, mi amor Bueno, vine yo Presente contigo Es que no te ibas mucho Con mi mamá Pues yo vengo a decirte Es que Ayer, mijita Tuvimos un problema No pudimos comprarte tu iPhone Sé que no lo Perdiste este mes Y por tu cumpleaños Yo quiero decirte Que fue Este Nuestra culpa Bueno, nuestra culpa Si no fue por Por el dinero No tuvimos el dinero suficiente Para comprarte El iPhone Es que ya tuvimos que Pagar el gas Que el agua La comida Este El La renta De tu De tu abuela Este Y tuvimos que pagar Otras cosas Este Tuvimos que pagar El chachas en Electra Tuvimos que pagar Tu Conalep Tuvimos que pagar Muchas cosas Y pues Ah, y también Tuvimos que pagar Lo de ahorrará No, no, imagínate Pero bueno Te prometo que el próximo mes Si te cumplo, mi hijita Te lo cumplo Si, mi hijita Bueno Muchos gastos Muchos gastos Ayer Bastante Papi no te preocupes Es más importante Los gastos Que el celular Y me lo agarras Cuando operas Y otra muy típica Para hacer excusas Es cuando siempre Llegas tarde Cuando llegas tarde Al trabajo O cuando llegas tarde En la escuela Siempre, siempre Metes una excusa Y es algo así También O otra vez tarde A ver Explícame Por qué llegaste tarde Y esta es la última vez Que te la paso Está bien Lo voy a decir por qué Es que Ayer Es que había mucho tráfico Por supuesto Llegué tarde Es que ayer aparte También me dormí tarde Es que Me desvelé Haciendo mi tarea Como hasta la Una de la mañana Y Pues por eso Pero bueno Ya Ya llegué Sí, lo comento Que es la última vez Que yo trato Otra donde siempre Tienes que meter excusas Es cuando tu esposa Te cacha con otra Le tienes que meter una excusa Para que te crea Uy, mi amor Este Oye Al menos el cuarto, ¿no? Ahorita no viene mi esposa Está en Acapulco Este Al menos el cuarto ¿Eh? Vamos a ver Netflix No sé, mi amor ¿Qué te voy a hacer? Oye, mi amor Pero es que No, mi amor Bueno, ahora ver Netflix Pero aunque no sea como ayer Ayer estuvimos viendo Todo el tiempo Dora la exploradora Aprendiendo inglés Y ni aprendimos Mejor Este Vamos a ver Netflix Y Más estudios Martín ¿Quién es esta perra de aquí? Me voy tantito a Acapulco A relajarme Por el trabajo Y tú Aquí Hiciéndome infiel ¿No? ¿Qué haces con este Con esta perra, Martín? Mi amor Pensé que estabas en Acapulco Ay Perdón, mi amor No ¿Cómo que es que te voy a hacer infiel, mi amor? ¿Cómo que es? No Es que estaba Revisándole aquí a A esta A la Popis Estuve revisando a tuña Que era Popis Tiene piojo Sin vino Para que le revise Y aparte Tenemos un proyecto De anatomía Sí Por eso Del Conaled Y pues No No Por eso estuvo viniendo Pero no 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 Yo jamás Tuve que ser infiel Mi oso Otras excusas más Pero más Típicas de siempre Es cuando el Cruz Azul Siempre llega a la final Siempre que la pierde Siempre pasa esto Perdió el Cruz Azul Carnal No manches Güey Ya van Como veinti Como cuarenta Y no sé qué No van a la final De Cruz Azul No manches Claro que no Nunca perdimos Nunca Nunca perdimos Al contrario Llegamos a la final Pero este COVID Nos detuvo el campeonato Bueno güey Bueno pero ya regresó Jugaron contra el Irapuato Y perdieron Contra el Irapuato El Cruz Azul Siempre pierde Güey No manches Ya vele A otro equipo A las Chivas No A las Chivas No Están peor No Mejor vele ya Al Tigre Al Monterrey O al Barcelona Ya a otro güey Porque No están Gachos tus equipos Chale hermano Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que se ha quedado En el like Compártan Suscríbanse Y comenten Si alguna de estas excusas Las han aplicado A lo largo de su vida Si han escuchado Cien veces Escusas No sé Ustedes Coméntame Aquí En la parte En la parte De los comentarios Y no olviden Activar La campanita Para que les lleguen Todos los videos Que estén subiendo Como cada final Quiero recordarles Que compartan Este video Por favor Compártanlo Con todos sus amigos Con su familia Con sus cuates Con toda la parranda Para que por favor Lleguemos a dos mil Suscriptores Y a más cifras Así que compartan Este video Por favor Y pues nada Ahora si Hasta luego Nos vemos En el siguiente Video ¡Gracias!